TV Oro presenta Así Canta Ecuador Con los mejores artistas nacionales e invitados especiales Así Canta Ecuador Con su anfitrión Roberto Morocho Así Canta Ecuador ¡Aleire! Quiero que seas feliz Mientras yo viva Y que no tengas Ni un dolor Siquiera Yo te daré mi amor Para que vivas Como una flor En plena primavera En plena primavera Yo cuidaré de ti Cual jardinero Porque sería agua fresca Que te riegue No he de ser yo Quien te dará una pena Ni he de ser yo Quien el amor Te niegue Quiero que seas feliz Mientras yo viva Y que no tengas Ni un dolor Siquiera Yo te daré mi amor Para que vivas Como una flor En plena primavera En plena primavera Que no me quieras Que no me comprendas De eso la culpa Solo es de mi suerte Yo que te quiero Tanto y te comprendo Te guardaré en mi pecho Hasta la muerte Te he dado todo Mi amor Mi sangre Para que vivas Y tu indolente Lo que has querido Es verme sufrir Las esperanzas Que yo tenía De hacerte mía Ya las mataste Con tu desprecio Y tu crueldad Cuando estés en la vida Muerta de pena Y arrepentida Y no tengas la mano Tan bondadosa Que yo te di Tendrás en mi Tendrás en mi El amigo O el hermano Para ayudarte Del ser Que despreciaste Todo el cariño Recibirás Del ser Que despreciaste Todo el cariño Recibirás Que injusta fuiste Con quien te amaba Tan locamente Con quien quería Verte en la vida Siempre feliz Yo ya me alejo Eso querías Quedas tranquila Mi amor Te dejo La herida Llevo Con mi dolor Tendrás en mi El amigo O el hermano Para ayudarte Del ser Que despreciaste Todo el cariño Recibirás Del ser Que despreciaste Todo el cariño Recibirás Quiero morir Cuando te quede el día En alta mar Y con la cara Al cielo Donde parezca Sueño La agonía Y el alma Una vez Que remonta El vuelo Donde parezca Sueño La agonía Y el alma Una vez Que remonta El vuelo Que bello Que bello ver eso Ya no se me baila el pasillo Hoy en día No escuché En los últimos instantes Ya con el cielo Y con el mar Solas Más voces Más voces Y plegarías Soyos Andes Y el majestuoso Tumbo de las olas Más voces Y plegarías Soyos Andes Y el majestuoso Tumbo de las olas Usted está viendo Así canta Ecuador Ya volvemos Palmar Primera institución En producción Y comercialización De frutas tropicales Y especialmente De banano en el oro Se ubica Entre las mejores Del país La corporación Internacional Palmar Preocupada Por dar La más alta calidad En banano De exportación La fruta principal Del Ecuador Superando todos Los estándares Y exigencias Convencionales Humilación ecológica Cumpliendo las disposiciones Y leyes Medioambientales Nacionales E internacionales Sistema de cosecha Clasificación Y selección Por personal Clasificado Para entregar A los mercados La mejor fruta En tamaño Sabor Y nutrición Con embalajes De la fruta En materiales De calidad Tanto plástico Como cartón Elaborados En una filial Nuestra Apropiado Para mantener Y conservar Adecuadamente Sin alterar Sus propiedades Alimenticias Hasta llegar Al consumidor Final Bienvenido Para SICANTE Cuéntanos Ingeniero Giovanni Bueno ¿Quién es Giovanni Quimi actualmente? ¿Cómo nació La ciudad En la provincia Bueno Bueno Te cuento Mi nombre Completo Son Edgar Giovanni Quimi Gustamante Estoy aquí De Machara Ingeniero civil De profesión civil También empresario Tengo mis negocios Este trabajo De aquí Este negocio Que tenemos De licencia Pues En estos Damos trabajos A mucha gente Que necesita Más o menos Hace unos Seis años Atrás Estuvimos Como presidente Del colegio De ingenieros civiles Del oro Y nosotros Hemos tratado De unificarlo Porque tú sabes Que la unión Hace la fuerza Y juntos Podemos Cambiar Nuestra historia Tu precisión Un plan de trabajo De pronto Que más o menos Que se le viene En mente ¿Cómo cambiar A Machara? Bueno Hemos hecho Una alianza Con nuestro Gran amigo Darío Macas Que es el Movimiento Plan Él Tiene un proyecto Que lo ha venido Trabajando De hace más De dos años Atrás Un proyecto Un proyecto De un Machara Industrializado Imagínate Hacer unas cuatro Cinco fábricas Por año Estamos hablando Más o menos En los cuatro años Unas veinte fábricas ¿No? Tecnificadas Entre esas Te voy a mencionar La fábrica De harina de pescado La fábrica De aceite de pescado La fábrica De pintura De caucho A través de los tallos De guineo La fábrica textil ¿No? Tú sabes que Aquí se ve Que se vende La ropa Todo por catálogo No, tendríamos Aquí nuestra propia fábrica Aquí Tú ves Aquí en Machara ¿Qué fábrica tenemos? No hay Entonces no hay fuentes De trabajo Pero si creamos Esas fábricas Que estamos proyectando Vamos a dar trabajo Por lo menos A unas doce A quince mil personas Imagínate Que sería eso Algo grandioso Un saludo Para toda mi gente De Machara Que nos está Que nos está respaldando Que este mes De septiembre ¿No? Sea un Una fiesta Que se la viva Con alegría Con amor ¿No? Porque se vienen Nuevas esperanzas Depósito de madera Nuestro amplio local En la ciudadela Los Vergeles Contamos con transporte A domicilio Teléfono Dos Dos Ciento ochenta y seis Nueve setenta y uno O al cero noventa y nueve Setenta y tres Sesenta y tres Ochocientos cinco O al cero noventa y seis Setenta y tres Veintisiete Quinientos veintisiete Será atendido Por su gerente propietario Señor Miguel Ortega Y señora Te esperamos Por las fiestas patronales De Machala Muebles El Artesano Invita a la gran feria Del mueble Cuencano Del diez Al treinta De septiembre Con atención De lunes a sábado De nueve a diecinueve Horas Donde usted puede encontrar Los mejores muebles Y complementos Para su hogar Juegos de sala Comedor de cuatro Seis Y ocho personas Dormitorios Desde una Hasta tres plazas En estilos variados Modulares para oficina Todo producido Con materiales E insumos seleccionados Por artesanos Capacitados En el arte Que nos permite Entregarle Productos con alta calidad Garantía Y confort Aproveche nuestros descuentos Del diez al veinte y cinco Por ciento En sus compras Con entrega A domicilio Aplique a nuestro plan Acumulativo Y aceptamos Todas las tarjetas De crédito Por cada cien dólares De compra Le entregamos un ticket Para la rifa De un hermoso coche Far Elaborado en hierro Forjado Y madera Al final de la feria Estamos ubicados En la calle Santa Rosa Diecisiete veinte y seis Entre avenida Veinticinco de junio Y Sucre Contamos con parqueadero Para su vehículo Teléfono Dos nueve sesenta y dos Dos veintiuno Celular Cero nueve ochenta y nueve Ocho diecisiete Nueve treinta y seis Whatsapp Cero nueve ochenta y cuatro Nueve veintiuno Cero 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 cuatro Nuestra fábrica En la ciudad de Cuenca Avenida Carlos Arisa Gavega Seis sesenta Teléfonos Dos ochenta y cinco Treinta cero cuatro Dos ochenta y cinco Treinta y uno Treinta y nueve Como siempre Recurriendo la ciudad De los cantones Haciendo reportajes Dando a conocer Lógicamente El trabajo Que vienen haciendo Muchas autoridades Y hoy estamos Con el concejal Del cantón El Guabo Nuestro amigo El señor Vladimir Elizalde Gracias por recibirnos Acá en su hermoso domicilio En el recorrer De nuestro cantón El Guabo Se han visto Muchas necesidades De lo que hay Y hemos estado Gestionando Muchas cosas Gracias también A múltiples reuniones Que tenemos Con la ciudadanía En donde nosotros Somos los portavoces De las necesidades O de las inquietudes Que tiene la ciudad Ante el gobierno municipal De llevar todo eso Y que de alguna manera Se haga Alguna obra O algún requerimiento Que ellos necesiten ¿Cuáles son Sus responsabilidades Básicamente? Bueno Muy a partir De lo que dice La ley Específicamente Legislar Fiscalizar Presentar proyectos Y todo eso Entonces Son las funciones Netamente Obviamente Que hay mucha gente Que se equivoca A veces Dice El concejal No ha hecho una obra Entonces la obra No la hacen Los concejales O no la hace Un vocal de junta parroquial No O un asamblista No hace obra Es netamente Lo que es Legislar Fiscalizar Entonces Esas son las funciones Pero muy aparte de eso También podemos Gestionar Ante La empresa privada Cualquier Exactamente Podemos gestionar Cualquier cosa En beneficio De la ciudadanía Y hay muchos amigos Que me han dicho Este Don Blady Me dicen O concejal Me dicen Queremos que usted Sea El próximo presidente De la junta parroquial Porque Tiene muchos Muchos nexos Muchos amigos Que Que le ayudan Entonces eso es bueno Ha hecho muchas amistades Muchos conocidos Entonces Hemos estado ahí Y Si hay la oportunidad De serlo Bueno Estaré listo Para representar A mi pueblo Nativo de aquí De Barbones Como soy Y Y hay que hacer mucho Sobre todo En la vialidad Rural Hay que trabajar mucho Pero esto Hay que hacer En una coordinación Con el gobierno Provincial Para mejorar La vialidad rural Que es donde sale El producto Netamente Agrícola De aquí Si tu destino Es la provincia De Loro Pues tu mejor experiencia La vas a vivir En Brickney Hotel Atención de primera Habitaciones de lujo Sencillas Dobles Triples Y matrimoniales Debidamente temporizadas Muy cómodas Con wifi Y televisión por cable Para mayor comodidad Contamos con un mirador Muy confortable En el restaurante La Jacinta Podrás deleitarte Con los más apetecibles Desayunos Almuerzos Cenas Y los más deliciosos Platos a la carta De la ciudad Y si quieres celebrar Una fiesta O reunión familiar O por qué no De negocios Contamos con dos salones amplios En donde podrás realizar Tu evento De manera óptima Contamos con garaje Para tu auto Las 24 horas del día Si lo que buscas Es tu mejor experiencia Venga Brickney Hotel Te estamos esperando Comercial Morocho Distribuidor exclusivo De arroz criollo Al por mayor Y menor Arroz Carmita Especial Extra lira Arroz conejo Arroz especial Arrocillo Azúcar Y toda clase De productos De consumo Masivo Precios Precios Económicos Visitenos Estamos en Clever Franco Y Juan Montalvo Esquina O llámenos Al 098 17 06 337 José Luis Morocho Gerente propietario Y por la compra De dos artículos Le damos a precio De caja Este Agradecerle por la apertura Nada El negocio Inició con Mis dos socios David y Daniel Los Uriaga Son hermanos Este Mi socio Tenía bastante idea En lo que es La comida mexicana Que no No es la exclusividad Que todo Todo el mundo Piensa que Es picante No No todo plato Es picante Son diferentes Los platos Así Si el Al cliente Sea picante Se le hace Si no No Los platos Tradicionales De la comida Los tacos Las quesadillas Las canastas Los burritos ¿Qué tiempo Tiene el mismo Andrés Con este local Acá? Aquí ya Ya más de un año Ya Empezamos 2017 A mediados de año Nos hemos mantenido ahí Tratando de De innovar Para que la gente Siga viniendo En platos Darle otras variedades De comida Mezclar Sabe que La clientela Es Es buena Exigente Y hay que Mantenerla contenta ¿No? Usted Estuvo un tiempo En México Bueno dijo Hay la opción Maravillosa De que De mis sueños Plasmarlos Y hacerlo realidad Vino con este objetivo Al Ecuador Justamente De montar Este hermoso lugar Cuéntanos ¿Qué tiempo Tiene que ir Abajo Bueno en realidad Este No empezó Esta idea En México Empezó aquí en Ecuador Es un poco Jocosa La historia Empezó con una Ex enamorada mía Y ella era La chef No lo puedo negar nunca Ella era la chef Que empezó Este negocio Ya va para los tres años Este Este local Y nada pues Este yo Yo me quedé con el negocio Y de ahí lo continué ¿No? Pero si hemos ido mejorando Ahora estoy preparándome más En lo que es gastronomía Estoy estudiando Y Ya He cambiado He puesto platos De carnes Cortes de carnes Y ahora Incorporamos Alitas barbecue Hamburguesas Cortes de carne Como costillas El tomahawk Bifes de chorizo Que son hechos a la parrilla Amigos también De todas las partes Del Ecuador Que nos visiten Que visiten Machala Que ahora Ya tienen muchas opciones Gastronómicas Machala está muy cambiada Está muy linda Y nosotros queremos ser parte De ese cambio Queremos ayudar a la provincia Queremos ayudar a Machala A mantener Eso ¿No? El turismo De nuestra parte Gastronómica ¿La dirección correcta Estamos en Avenida 25 de Junio Kilómetro uno y medio Vía pasaje Esta parte Se llama Galería del Sol Lo que es Ciudad del Sol Es ya adentro La urbanización Justo frente A McDonald's O diagonal Al centro comercial Al shopping Mega repuestos Partes automotrices Americanas Tu solución En repuestos Contamos con toda clase De repuestos americanos Precios económicos Porque somos Distribuidores directos Aceptamos todas las tarjetas De crédito Dirección Centro comercial Automotriz Local Número 29 En la avenida César García Guillén Entre avenida 25 de Junio Y Arízaga O llámenos Al 635-477 O al 099-2835-20 Mario Jiménez Juamán Gerente Propietario Usted está viendo Así canta Ecuador Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me ha causado esta cruel mujer Te vengo a contar las penas Te contaré playa mía Lo que quería Y hacerme cuen Y he llorado como un niño He llorado como un niño Se fue ya con mi cariño Y con mis penas Yo me quedé No importa playita mía Que ya se vaya ¿Qué voy a hacer? No importa playita mía Que ya se vaya ¿Qué voy a hacer? Si sabes tengo a mi madre Mi choza también Mi río Me queda todo lo mío Porque eso nunca me dio a olvidar Y ahora playita mía Aquí en la arena voy a escribir El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño Que tanto mi alma hizo padecer El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño Que tanto mi alma hizo padecer Yo tengo una chica linda La que me hace padecer La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Que bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón No hay como ver Por eso mi chica linda Por su cuerpo y por su andar Que bonita es su mirada Y su sonrisa es un madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo Tendré esta pena que soportar Chica linda Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Con muchos mil Máximo escaleras Orgulloso me siento haber nacido En el oro querido Provincia de Ecuador La provincia que siempre ha defendido Con el deber cumplido A la patria con honor El lorense siempre se ha distinguido En ser el preferido De nuestra gran nación El lorense es oro en su terruño Es oro en su palabra Oro en su corazón Razón tienen de conocer el oro Que es el rico tesoro Que tiene mi país Venga conozca el oro Tierra que es un primor Sus mujeres son lindas Y sus hombres de valor El fragor de metralla Y la batalla con el nación Venga conozca el oro Que es el tesoro de mi Ecuador Para todos los orenses de corazón Como mi compadre Segundo Carchi Y toda la gente de DARPA Desde Puerto Bolívar a Machala Conozca por escala Al oro de Ecuador Zaruma, piñas, pasaje y santa rosa Ciudades donde canta Alegra el ruiseñor Arenillas con chacras y guaquillas Son como florecillas Que adornan un jardín Esto es parte de lo que encierra el oro Venga conozca todo Desde el principio al fin Por todo esto te recomiendo el oro Que es el rico tesoro Que tiene mi país Venga conozca el oro Tierra que es un primor Sus mujeres son lindas Y sus hombres de valor El fragor de metralla Y la batalla con el nación Venga conozca el oro Que es el tesoro de mi Ecuador El fragor de metralla Y la batalla con el nación Venga conozca el oro Que es el tesoro de mi Ecuador Venga conozca el oro Que es el tesoro de mi Ecuador Usted está viendo Así que ante Ecuador Ya volvemos Palmar Primera institución en producción y comercialización de frutas tropicales Y especialmente de banano en el oro Se ubica entre las mejores del país La corporación internacional Palmar Preocupada por dar la más alta calidad en banano de exportación La fruta principal del Ecuador Superando todos los estándares y exigencias convencionales Humilación ecológica Cumpliendo las disposiciones y leyes Medioambientales nacionales e internacionales Sistema de cosecha, clasificación y selección por personal clasificado Para entregar a los mercados La mejor fruta En tamaño, sabor y nutrición Con embalajes de la fruta en materiales de calidad Tanto plástico como cartón Elaborados en una filial nuestra Apropiado para mantener y conservar adecuadamente Sin alterar sus propiedades alimenticias Hasta llegar Al consumidor final ¿Qué tiempo y cuántos años tiene acá Llegando servicio a todos los ciudadanos de Machala? Interlab actualmente va a cumplir 6 años Dando el servicio a la comunidad de Machala Nosotros siempre estamos innovando Y siempre estamos buscando la mejor tecnología Para brindar el mejor servicio a nuestros clientes Que son los pacientes Y así aseguramos que el médico reciba un buen resultado Y el único beneficiado sea el paciente Invertimos mucho en controles externos Siempre tratamos de dar la mejor calidad Nosotros vendemos calidad Y para la calidad Nosotros tenemos que compararnos Con los laboratorios a nivel mundial Y poder decir que tenemos calidad de resultados En el cual todos los años tenemos que darle Darle a nuestros colaboradores O empleados capacitaciones Y no solo ellos También nosotros como cabezas del laboratorio Así es Como les decía Nosotros llegamos en el 2012 Y éramos solo 7 personas Actualmente somos 25 Y queremos seguir creciendo La idea de nosotros No es solo brindar nuestro servicio a la ciudad de Machala Sino también a toda la provincia Para usted A una ciudad muy linda como es la ciudad de Machala Les deseamos por parte de los que conformamos Interlar La mejora de sus fiestas Por las fiestas patronales de Machala Muebles el artesano Invita a la gran feria del mueble cuencano Del 10 al 30 de septiembre Con atención de lunes a sábado De 9 a 19 horas Donde usted puede encontrar Los mejores muebles Y complementos para su hogar Juegos de sala Comedor de 4, 6 y 8 personas Dormitorios Desde una hasta tres plazas En estilos variados Modulares para oficina Todo producido con materiales E insumos seleccionados Por artesanos capacitados En el arte Que nos permite entregarle Productos con alta calidad Garantía y confort Aproveche nuestros descuentos Del 10 al 25% En sus compras Con entrega a domicilio Aplique a nuestro plan acumulativo Y aceptamos todas las tarjetas de crédito Por cada 100 dólares de compra Le entregamos un ticket Para la rifa de un hermoso coche FAR Elaborado en hierro forjado Y madera Al final de la feria Estamos ubicados En la calle Santa Rosa 1726 Entre avenida 25 de Junio Y Sucre Contamos con parqueadero Para su vehículo Teléfono 2962-221 Celular 0989-817-936 Whatsapp 0984-921-004 Nuestra fábrica En la ciudad de Cuenca Avenida Carlos Gariza Gavega 660 Teléfonos 285-3004 285-3139 Otro título más El onceavo Tengo conocimiento A mi estimado William Ayer en la Feria Mundial del Banano Bienvenido para el programa Cicante Así es Ayer obtenemos el Décimo primer Reinado de la Feria Mundial del Banano Por nuestro esfuerzo Y sacrificio De año a año Ir a la competencia Con algunos productores De la provincia Principalmente Nuestros racimos Porque siempre los preparamos Con anticipación Un año de preparación De los cuales Prácticamente Hemos salido La tarde de ayer triunfador Con un racimo De 18 manos Con 187 libras De las cuales 16 fueron manos comerciales Que prácticamente Fue nuestro racimo Triunfador Con 320 puntos Si, ya damos trabajo A 1721 A 1521 trabajadores A nivel de las 1700 hectáreas Entre estos tenemos Pues lo que es Mano de obra La parte administrativa Y gerencial Si, a base de esfuerzo Con todo nuestro Equipo de trabajo Principalmente Lo que es la parte De campo también Que son los más colaboradores Nosotros lo que damos Es Las herramientas necesarias Para que ellos lo hagan Si, así es La motivación Pues día a día Que se le da A los mandos medios Ingenieros Todos los que tenemos Que contamos De una parte Muy buena administrativa Y en base A nuestro principal Que es el señor Juanel Gés Pereira Depósito de madera El Samán 2 Ofrece para todos Nuestros amigos Camaroneros Mineros Bananeros Ebanistas Constructores Y público en general Caña, rolliza Y picada Una gran variedad De madera Directamente Desde el oriente Ecuatoriano Al por mayor Y menor Distribuimos Dentro y fuera De la provincia Visítenos Nuestro amplio local En la ciudadela Los Vergeles Contamos con Transporte A domicilio Teléfono Dos Ciento ochenta y seis Nueve setenta y uno O al cero Noventa y nueve Setenta y tres Sesenta y tres Ochocientos cinco O al cero Noventa y seis Setenta y tres Veintisiete Quinientos Veintisiete Será atendido Por su gerente Propietario Señor Miguel Ortega Y señora Te esperamos Y gracias a ustedes Por darnos Este espacio Para poder hacer conocer Pormenores De nuestras actividades Con el ánimo De unir Al pueblo De Camilo Ponce Enríquez Ha habido una aceptación Muy grande Hasta ahora Estamos nosotros Muy complacidos Por todos Los recibimientos Que nos hacen En las reuniones Que hemos llegado A las quince Comunidades Como es El centro Cantonal Primero Luego Fumas Chumiral Lucy Guía Hemos ido A Unión Azuaya Río Balao La Adelina Pijilí Hemos ido A Nueva Esperanza San Alfonso Bella Rica Y este jueves Tenemos lógicamente Una visita A La López Que nos han invitado Y luego el domingo Iremos a San Gerardo Y Naranjillas Donde nos están esperando Para dialogar Para tener un conversatorio Directo Y saber de las necesidades Y poder de alguna forma Entrarnos ya A un plan Íntegro De las necesidades Que tiene Camilo Ponce Enrique Y en todas sus comunidades Todas las actividades Que hemos realizado Socialmente No ha sido jamás Con el ánimo De figurar Con el ánimo De pronto buscar Una cuestión De camino En situaciones políticas Lo hemos hecho Con toda transparencia Con toda honestidad Buscando el mejoramiento Ante la falta De muchas obras importantes Por ejemplo Ha habido personas Que lógicamente Han tenido problemas De salud Hemos querido apoyar A través de la unidad De todo ese pueblo Y lo hemos conseguido Ha faltado una casa comunal En nuestro barrio Y lo hemos cumplido Y lo hemos logrado No solo el esfuerzo De Camilo Ponce Enrique De todos sus habitantes Sino también De todas esas personas Que confiaron En esa actividad Muy importante Como son los bingos solidarios Los bingos sociales Que hemos hecho En Camilo Ponce Enrique Han habido muchos hermanos Del Guabo Naranjal De toda la provincia Del Oro De la provincia Del Guayas Donde prácticamente Han sido parte fundamental Porque en la unidad Está el crecimiento De los pueblos Y eso es una demostración De lo que se ha logrado Toda acción Que cualquier ciudadano Puede emprender Ustedes son La herramienta Muy importante Y nosotros Una gratitud muy grande A ustedes Porque a través de ustedes Podemos saludar Con muchos ciudadanos Y decirles a los ciudadanos Aquí está un hombre Que quiere trabajar Junto a ustedes Por el cambio En Camilo Ponce Enrique Y un saludo A toda esa provincia Del Oro Que ustedes también Representan Como medio de comunicación Comercial Morocho Distribuidor exclusivo De arroz criollo Al por mayor y menor Arroz carmita Especial Extra lira Arroz conejo Arroz especial Arrocillo Azúcar Y toda clase de productos De consumo masivo Precios económicos Visítelos Estamos en Clever Franco Y Juan Montalvo Esquina O llámenos Al 098-1706-337 José Luis Morocho Gerente propietario Y por la compra De dos artículos Le damos A precio De caja Mega repuestos Partes automotrices Americanas Tu solución En repuestos Contamos con Toda clase de repuestos Americanos Precios económicos Porque somos Distribuidores Directos Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Dirección Centro Comercial Automotriz Local Número 29 En la avenida César García Guillén Entre avenida 25 de junio Y Arízaga O llámenos Al 635-477 O al 099-2835-277 O al 099-2835-20 Mario Jiménez Huamán Gerente propietario Usted está viendo Acicante Ecuador En las lejanías Deje mi tristeza He forjado He forjado solo Que siento Que siento muy hondo Dentro de mi ser Vago en el silencio De mis noches De mis noches Largas Camino en las sombras Sin hallar la luz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Soy un retrasado De la caravana Soy un floretario De la incomprensión Soy uno de tantos De la grey humana Que nada Que nada Que nada Le queda Que nada Le queda Más que el corazón Que nada Le queda Más que el corazón Corazón de anciano Ya no hay quien Te quiera La tragedia es dura De mi seinectur Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo más blando Tal vez lo más blando Será el ataúd Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo más blando Tal vez lo más blando Será el ataúd Guayaquil 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 Pórtico de oro Que a la fiesta Te engañas Te levantas Te levantas Quieres el alma Del cristal sonoro Con que vibras En todas las gargantas Ciudad Ciudad Guayaquil Eres tú Tanto que el mundo Y el mundo Es el salado Que te abraza Ciudad 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 del río Grande y del estero Donde el sol Es un sol domiciliado Que amanece riendo En el primero Y se duerme Jugando En el salado Donde el sol Como polito Hogar fecundo Entre dos amos Marcos De tu casa El Guayaquil Eres tú Dándote al mundo Y el mundo Es el salado Que te abraza El Guayaquil Eres tú Dándote al mundo Y el mundo Es el salado Que te abraza Ciudad Del río Grande y del estero Donde el sol Es un sol domiciliado Que amanece riendo En el primero Y se duerme Y se duerme Jugando En el salado Fueron por demás Fueron por demás los ruegos Que yo con pasión Pedí Expresándote Expresándote el profundo Anhelo De mi corazón Ruegos Para que te quedes Y que no te alejes Dejándome a mí Nada quisiste Escucharme Tú querías Matarme En la soledad Ahora que todo Ha pasado Si te arrepentiste No pienses Volver Donde quiera Que te encuentres Yo sé Que sufriendo Por mí Estarás Otro amor Tan pur y limpio Jamás en la vida Como el mío hallarás Después Mujer De haber Sufrido Tanto Me encontrarás Difícil Nido En mi corazón Me encontrarás Difícil Nido En mi corazón Los placeres En la vida Hacen que olvidé El dolor Así quiero Consolar La pena Que existe En mi ser Rosas Del jardín Más bello Del amar Las perlas Todo te ofrecí Oh mujer Porque pagaste mal Y arrebataste Mi felicidad Siento que se va La vida Y la fe es perdida Ante tu crueldad Después Mujer De haber Sufrido Tanto Encontrarás Difícil Nido En mi corazón Encontrarás Difícil Nido En mi corazón Usted está viendo Así que Ente Ecuador Ya volvemos Palmar Primera institución En producción Y comercialización De frutas tropicales Y especialmente De banano en el oro Se ubica Entre las mejores Del país La corporación Internacional Palmar Preocupada Por dar La más alta calidad En banano De exportación La fruta Principal Del Ecuador Superando Todos los estándares Y exigencias Convencionales Fumilación Ecológica Cumpliendo las disposiciones Y leyes Medioambientales Nacionales E internacionales Sistema de cosecha Clasificación Y selección Por personal Clasificado Para entregar A los mercados La mejor fruta En tamaño Sabor Y nutrición Con embalajes De la fruta En materiales De calidad Tanto plástico Como cartón Elaborados En una filial Nuestra Apropiado Para mantener Y conservar Adecuadamente Sin alterar Sus propiedades Alimenticias Hasta llegar Al consumidor Final Comercial Morocho Distribuidor Exclusivo De arroz Criollo Al por mayor Y menor Arroz Carmita Especial Extra lira Arroz Conejo Arroz Especial Arrocillo Azúcar Y toda clase De productos De consumo Macío Precios Precios Económicos Visítelos Estamos en Clever Franco Y Juan Montalvo Esquina O llámenos Al 098 17 06 337 José Luis Morocho Gerente Propietario Y por la compra Y por la compra De dos artículos Le damos A precio De caja Por las fiestas patronales De Machala Muebles El artesano Invita a la gran feria Del mueble Cuencano Del 10 Al 30 De septiembre Con atención De lunes A sábado De 9 A 19 Horas Donde usted puede encontrar Los mejores muebles Y complementos Para su hogar Juegos de sala Comedor de 4, 6 y 8 personas Dormitorios Desde una Hasta tres plazas En estilos variados Modulares para oficina Todo producido Con materiales E insumos seleccionados Por artesanos Capacitados En el arte Que nos permite Entregarle Productos Con alta calidad Garantía Y confort Aproveche Nuestros descuentos Del 10 Al 25 En sus compras Con entrega A domicilio Aplique a nuestro Plan acumulativo Y aceptamos Todas las tarjetas De crédito Por cada 100 dólares De compra Le entregamos Un ticket Para la rifa De un hermoso Coche bar Elaborado En hierro forjado Y madera Al final de la feria Estamos ubicados En la calle Santa Rosa 1726 Entre avenida 25 de junio Y Sucre Contamos con parqueadero Para su vehículo Teléfono 2962 221 Celular 0989 817 936 Whatsapp 0984 921 004 Nuestra fábrica En la ciudad De Cuenca Avenida Carlos Arisa Gavega 660 Teléfonos 285 3004 285 3139 Si tu destino Es la provincia De Loro Pues tu mejor Experiencia La vas a vivir En Britney Hotel Atención de primera Habitaciones de lujo Sencillas Dobles Triples Y matrimoniales Debidamente Temporizadas Muy cómodas Con wifi Y televisión Por cable Para mayor comodidad Contamos con un mirador Muy confortable En el restaurante La Jacinta Podrás deleitarte Con los más apetecibles Desayunos Almuerzos Cenas Y los más deliciosos Platos a la carta De la ciudad Y si quieres celebrar Una fiesta O reunión familiar O por qué no De negocios Contamos con dos salones amplios En donde podrás realizar Tu evento De manera óptima Contamos con garaje Para tu auto Las 24 horas del día Si lo que buscas Es tu mejor experiencia Venga Britney Hotel Te estamos esperando Depósito de madera El Saman 2 Ofrece para todos Nuestros amigos Camaroneros Mineros Bananeros Ebanistas Constructores Y público en general Caña Rolliza Y picada Una gran variedad De madera Directamente Desde el oriente ecuatoriano Al por mayor Y menor Distribuimos Dentro y fuera De la provincia Visítenos Nuestro amplio local En la ciudadela Los Vergeles Contamos con transporte A domicilio Teléfono Dos Ciento ochenta y seis Nueve setenta y uno O al cero noventa y nueve Setenta y tres Sesenta y tres Ochocientos cinco O al cero noventa y seis Setenta y tres Veintisiete Quinientos veintisiete Será atendido Por su gerente propietario Señor Miguel Ortega Y señora Te esperamos Mega repuestos Partes automotrices Americanas Tu solución En repuestos Contamos con toda clase De repuestos americanos Precios económicos Porque somos Distribuidores directos Aceptamos todas Las tarjetas de crédito Dirección Centro comercial Automotriz Local Número veintinueve En la avenida César García Guillén Entre avenida Veinticinco de junio Y Arizaga O llámenos Al seis Treinta y cinco Cuatro setenta y siete O al cero noventa y nueve Veintiocho Treinta y cinco Veinte Mario Jiménez Juamán Gerente Propietario Usted está viendo A Cicante Ecuador Por andar viviendo tanto Por andar viviendo tanto Tu voz está llorando Tu mujer desconsolada Tu casita abandonada Bandido Después que no tienes medio Vienes abandono a tu casa Inclusive en mala plaza A pedir lo que dejaste Para gastarlo en agua al diente Bandido Se me acabará algún día Esa paciencia que tengo Entonces sabrás bandido Cuanto valen las joyeras He de esperarte en la puerta Hasta que llegue el bandido Y de cada garrotazo He de invitarle las hostillas Y si vienes con amigos Chuparán igual contigo Hasta que tú te me cuadres So pedazo de bandido Ya sabes bandido Que si llegas tarde a casa Valso lo te le das Y si gastas la plata De la comida de los goas Muérdote de dejar Y si vienes con amigos También a me chupar He de esperarte en la puerta Hasta que llegue el bandido Y de cada garrotazo He de invitarle las hostillas Y si vienes con amigos Chuparán igual contigo Hasta que tú te me cuadres So pedazo de bandido Bueno, ya estamos llegando A la parte final de la programación Como sin antes agradecer A nuestros amigos Que siempre están con nuestro programa La próxima semana Estaremos con más música Más canciones A través de TV Oro Canal 2 La nueva imagen de la televisión orense Hasta pronto Chao Así cante Ecuador Volverá la próxima semana A la misma hora Por este mismo canal Hasta entonces Basta es Antes Basta quiser Ch�